Este es el nuevo sonido que se puede escuchar en las calles de Salamanca, donde su ayuntamiento se ha puesto manos a la obra para mejorar la accesibilidad de sus vecinos y ha instalado un dispositivo acústico en los semáforos para facilitar la movilidad a las personas con discapacidad visual. Lo ha explicado Alfredo Carabias, concejal del Ayuntamiento de Salamanca. En estos momentos está colocado este sistema en todos los cruces regulados por semáforo. Y cada vez que pongamos más semáforos en cruces en las calles, lo vamos a seguir poniéndolo. Ya lo tenemos contemplado como el kit completo de lo que es el semáforo para regular el cruce de peatones. Esta señal acústica actúa como aviso para indicar al peatón que el semáforo en ese momento ya está en verde y puede cruzar. Para activarla, los peatones dispondrán de un mando a distancia con el que solamente tendrán que pulsar un botón cuando deseen pasar la calle. Pero además de actuar sobre el semáforo, gracias a este pequeño dispositivo, el usuario también recibirá información en las marquesinas de los autobuses. Porque en las marquesinas les va a decir a los invidentes, también bajo petición suya, el tiempo de espera de cada una de las líneas, o incluso en el interior del autobús avisa con tiempo suficiente a qué parada es a la que llega próximamente el autobús. Este sistema de aviso acústico ya se ha implantado en 154 semáforos y en 80 paradas de autobús con paneles electrónicos, con el objetivo de favorecer la autonomía y preservar la seguridad de las personas con discapacidad visual.